Le va a pegar a la pelota a Pablo González, y Velázquez, y Velázquez, que está para cabecer en el área. Le va a pegar a la pelota a Alvion, atención, va a venir el tiro por parte del equipo pionero. Va a venir Cristian Geladea, jugada preparada, tocaron el corto, Geladea afrontar al arco, el disparo rebotó. Le quedó Vargas el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡A Vargas le subió! ¡Gol! ¡Ten de caro de Alvion, jugada preparada! Decíamos que Pablo González es Pablo González, y lo asistió a Geladea, y dijimos que Geladea es Geladea, y tocó hacia el medio. Y ahí aparece para definir Delis Vargas, el delantero del equipo de caro, que fusila al arquero para de esta manera abrir la cuenta en el charrúa. A los 7 minutos Delis Vargas el gol, sorprende el 9, gana Alvion 1 a 0 sobre Juventud de las Piedras. Era el más insistente en el decano, jugada preparada en la cual Geladea toca la pelota al medio. Descargan para el número 20, que saca un remate bastante mordido, pero en el rebote le termina quedando a Delis Vargas, que totalmente habilitado controla, prácticamente pasando el punto penal, y de pierna a derecha termina rompiéndole el arco a Rodrigo Rodríguez, que queda paradito, mirando como la pelota termina ingresando al fondo de la red, y en este segundo tiempo, en 52 minutos, el decano gana 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más.